Hoy nos encontramos en la presentación de lo que va a ser la décima octava versión de Vidas 2022. El evento agrícola que se ha estado destacando en este sector como un espacio ideal para que se puedan actualizarse todos los agricultores con respecto a las nuevas tecnologías en tema de semilla, insumo y todo lo que tenga que ver con el sector agrícola. El evento agrícola Vidas 2022 se va a llevar a cabo el 14 y 15 de octubre, viernes 14, sábado 15 de octubre, como todos los años, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se va a realizar donde hoy nos encontramos en el predio ferial de Fundacruz que está ubicado en el kilómetro 40 carretera al norte entre Guarnes y Montero. La feria tiene tres áreas muy importantes que son el área de stand, van a estar diferentes empresas, más de 300 empresas que van a estar mostrando de manera estática sus productos, no va a faltar la maquinaria que es tan imponente en este sector, insumos, semillas, fertilizantes, el rubro automotriz presente también con nosotros, va a haber unas empresas de drones que estamos incursionando con todo lo que es estas nuevas tecnologías y luego van a continuar con lo que son parcelas demostrativas. También van a finalizar su recorrido al visitar el área de dinámica de maquinaria donde van a poder ver todas las demostraciones y características de los diferentes equipos y máquinas que se van a mostrar en esta área. En el área de parcelas demostrativas como ningún año se ha batido récord en participación de empresas a comparación del debido a 2019 que estábamos con 27 empresas en parcelas, hoy en día estamos con 37 empresas participando en el área de parcelas. Cada una de las empresas estarán mostrando sus diferentes paquetes tecnológicos en lo que se refiere a agroquímicos, semillas, fertilizantes y otros productos que van a venir a solucionar y a mejorar los campos de producción que tienen cada uno de los productores. Nuevas semillas en cultivos de trigo, quirasol y también algo muy novedoso de estas empresas nuevas están entrando con cultivos alternativos, cultivos no tradicionales podríamos decirle así, como es la quinoa tropicalizada, amaranto. ¿Cuál es la esencia de la Feria Vidas? Uno de los principales es transferir tecnología. Aquí el agricultor, el estudiante o algún visitante por ahí quiere más conocer sobre lo que es la coyuntura día a día de lo que es actividad agrícola. Viene a capacitarse, viene a informarse, viene a nutrirse de muchas novedades. Vamos a hacer lanzamiento de una nueva variedad de soya de ciclo tardío, intermedio tardío para suelos pesados. Así como Fundacruz va a poner una novedad en semillas, también de las 37 empresas casi la mayoría también tendrán novedades, ya sea con semillas, productos nuevos, maquinaria nueva. Entonces toda esa información se va a poder ver y también se va a poder adquirir, nutrir en los dos días de la Feria Vidas.